¡Gol! 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 ¿Para qué quieres saber si yo te amo? ¿Para qué quieres que me siga en el diálogo? ¿Tú no quieras sentir bien con mi cariño? ¿Tú no tienes corazón? ¿No vale nada? ¿Tú no tienes corazón? ¿No vale nada? ¿Tú no tienes corazón? ¿Tú no tienes corazón? ¿Tú no tienes corazón? ¿Quién le col Fora has fumado? ¿Por qué quieres que me siga en el día? ¿Tú no tienes lockado quizásTags? ¿Tú no tienes queotar a ti mismo price? ¿Tú no tienes queotar a ti mismo? ¿Tú no tienes compromiso? Yo ya no me subí la campaña, a seguir a parte mi en el derecho Ay, ya ya no me perdí la penaltia, ay, ya ya no me perdí la penaltia Ay, ya ya no me perdí la penaltia